¿Puede un poderoso protector solar sentirse bien en tu piel? En realidad, sí puede. Neutrogena Ultra Sheer. Nada se siente más ligero. Su fórmula Helioplex brinda una protección invencible contra los rayos UVA y UVB para prevenir el envejecimiento prematuro de la piel y el cáncer de piel. Todo con la sensación más limpia. No creerás que estás usando una protección solar así de poderosa. Es la mejor para tu piel. Ultra Sheer de Neutrogena. Ultra Sheer.